La jefatura de policía de Canelones informó sobre la detención de un individuo en Marindia Norte tras recibir una alerta sobre un posible portador de armas circulando en una bicicleta. El sospechoso intentó huir pero fue interceptado por la policía. Nicolás Méndez Falcón, de 28 años, fue identificado y se le incautaron municiones y varias sustancias ilícitas, además de dinero y una bicicleta. El área de investigaciones de Atlántida asumió el caso y Méndez Falcón fue condenado a dos años y un mes de prisión efectiva por los delitos de suministro de drogas y tenencia ilegal de armas.